El toque de la bruja ya la me prenda de la bella Esta noche se amanece, baila con la negra Ahí viene, la de la salida sí, la más pura fea El toque de la bruja ya la me prenda de la bella Esta noche se amanece, baila con la negra Prendale la bella ya, ponga a su pareja 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 A todos los amigos de Aceita El toque de la bruja ja la me prenda de la bella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!